Esta sonando, esta sonando, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Esta un día, ay, 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 pa' qué. Una lea me miró, tiene, 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 tiene. Ella me miró, y yo la miré. Ella se me acercó, y yo nada que quede. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Sabes lo que me dijo? ¡Tan, tan! ¡Ran, chan, chan! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, papá lindo! ¡Calmá! ¡Tes que la lea la mujer! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Aguántala! ¡Aguántate, aguántate, aguántate! ¡Ay, aguántate! ¡Ay, Dios mío! ¡Aguántate, aguántate! ¡Aguántate, aguántate!